Lois Greenfield, fotógrafa estadounidense especialista en danza, inauguró la exposición Moving Steel en el marco de la Tercera Bienal Internacional de Danza de Cali. Greenfield, quien capturó la imagen oficial para la Bienal 2017, presenta su más reciente trabajo, 24 fotografías realizadas en los últimos tres años. Las imágenes de Greenfield están llenas de vida y desafían la paradoja fundamental de la fotografía de danza. Son imágenes fijas que transmiten movimiento. Even though the camera stops time, when I look at these moments, I don't feel I'm looking at a moment that has been stopped, but I feel like I'm watching something mysterious happen and unfold right in front of my eyes. No. 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 Gracias por ver el video.